Estoy viendo si se llama el juego, eh, gente Porque ya sé que dije que iba a hacerlo con la tablet Pero ha habido una movida con la tablet O sea, lo he intentado hacer esta mañana Pero resulta que mi idea de Apple está cerrado Porque llevo tanto tiempo sin encender la tablet Que me habían cerrado la idea de Apple Es una cuenta fantasma He tenido que llamar al servicio para que me la vuelvan a abrir Y hasta mañana no tengo cuenta Entonces tengo que jugar con emulador otra vez Porque sin el idea de Apple no me puedo ni descargar el juego O sea, la mitad de las cosas del iPad no funcionan Pues ya mañana he parado en el iPad Voy para practicar Voy para practicar Voy para practicar Mira, Miguel, como coach te hago una rutina La rutina, llega puto mítico, por favor Quiero jugar contigo en competición Vale, pues espérate Espérate una cosa, zapatos, porque voy a compartir pantalla ¿Qué es? Me gusta esa idea ¿Qué pasa? Si tienes teniendo robado a la derecha todo chiquitín Sí Te acompaña Vale A ver Presento el vídeo, ¿eh? Hola a todos Y bienvenidos a un día más cerrado en live Es el tercer vídeo que subo de Brawl Stars Muchos pensaréis Miren Streamer en decadencia ¿Qué pasa? ¿No podías caer más bajo del Roblox? ¿Ya no te vas a hacer youtuber de Brawl Stars? Puede ser ¿Y a ti qué te importa? ¿Sabes? Está guapo el juego Hoy Voy a intentar algo Que En el fondo me da un poco de miedo La verdad Espérate, porque no se ve bien Porque está mi cámara encima Pero tengo 2600 copas Lo sé Soy un pro Hagan sus preguntas Pero nunca he jugado Competitivas Un momento Que tengo puesto el filtro del brillo Tengo puesto el filtro del brillo Y se ve todo brillante el juego por la cara Ahora Ya está Bueno Bronce Cero ¿Esto va por copas o cómo va esto? Zapatos Tengo zapatos de mucho Te dan puntos Que no lo he dicho Hola Tú cuando ganas una partida te dan puntos Vale Y si pierdes te quitan Vale, aquí está el competitivo Entonces es igual que las copas Pero otra cosa Tengo Solamente 3 brawlers al 9 Y literalmente no tengo Recursos para mejorar ningún otro Como podéis ver O sea que Supongo que tendré que usar estos 3 No los tengo al 9 Porque son los que me gustan más Es en verdad porque los he usado más Nita, Darry y Tara Esto puede salir muy bien o muy mal No lo sé A ver, entiendo que al principio Pensaba que la gente también Todo petarda Tengo una racha de 12 De nuevo Estoy todavía jugando en el PC No en el móvil Que es donde yo he jugado más Sin estar en stream Aquí es más difícil Porque tengo que jugar con el teclado Hasta que tenga la tablet funcional Tengo que jugar en el ordenador Y eso significa que Básicamente estoy dando excusas ya Me van a reventar Pero no pasa nada Porque cuando tenga la tablet Dios Va a ser el Prime Va a ser el Prime Va a ser buenísimo Ponte el Primo Es que creo que no puedo ni jugar con el Primo Ni siquiera, ¿no? ¡El Primo! Coge aire Uy, esto es todo Experiencia Hay que pelearla Como podéis ver Mis misiones son 99% Mira, gana 5 botellas de competitivo Gana 5 botellas de competitivo Porque todas estas no las he hecho Porque estaba esperando Para jugar en competitivo en stream ¿Sabes? Entonces Son estos Supongo Que es A ver Elijo el modo Venga, vamos a hacerlo ya A ti No le des a buscar todavía No le des a buscar partida todavía ¿Vale? Competitivo Y esto como el modo es aleatorio Ah, vale Sí, sí, mira Da la información Mira Bueno, sí Enséñame tú Enséñame tú Tú eres el profe Te explico Los mapas Son aleatorios Y luego también hay modificaciones Que son aleatorios Cada temporada van cambiando Y en esta son tres Que no sé cuál No me acuerdo cómo eran Eran Eh ¿Cuál era? Uno en el que los stunts No te hacen nada Otro en el que cuando metes una hostia Dejas como veneno Y no me acuerdo el tercero Ah, sí Y otro en el que el mapa se va rompiendo periódicamente Qué locura Vale Ok, ok Es como todo frenético entonces, ¿no? Porque son modos random Claro, y como no sabes qué modo te va a tocar Pues puede ser que el bravo el que pilles Sea un desastre No, no, no Te puedes Eliges el personaje Después de darle a listo Ah, vale Vale, pues entonces yo que sé Ahora lo verás Ahora lo verás Me pongo a dar el mismo Porque es el único con el que tengo Una habilidad estelar El único O sea Creo, ¿no? Porque con Tara no tengo Y además Mira, me podría comprar algo de esto Pero la habilidad estelar no tengo suficientes monedas Nada, espérate a la habilidad estelar Que es más importante Que un refuerzo Vale, sí, es verdad Y Nita Pues tengo dos dos Hostia, ¿tienes esa skin? Sí No sé por qué Me toco Pero no tengo No tengo como para comprarme la habilidad estelar tampoco Así que Estoy pelado, nene Estoy pelado Vale, pues le voy a jugar A ver, a ver, a ver ¿Noqueo? Noqueo en un mapa aleatorio Y el modificador de veneno Que cuando metes una hostia Dejas veneno ¿Qué está pasando? He confirmado un personaje Ah, claro No podemos llevar el mismo No No puede haber copias Es como el League of Legends Entonces Vale Más adelante todavía más Porque puedes banear incluso Brawler Para que no jueguen con ello Vale, chavales Primero del día, ¿eh? Primero competi Camino al éxito Vale, ese tío para este modo La verdad es que está chetado Vale, he palmado He palmado rápido y ligero Es un chino, ¿eh, gente? No, no, no Espera, dejadme que entre en calor Dejadme que entre en calor Dejadme que entre en calor En verdad me gusta mucho Me gusta mucho el Frankenstein ¿Puedo usar Brawlers Aunque no los tenga al nivel 9? No me he fijado ¿Cómo, cómo? No, no Solo puedes jugar los que tienes al nivel 9 Vale Solo puedo jugar los que tengo al nivel 9 Vale En verdad mejor porque tengo menos Es un poco malo, tú Sí, el Ahmed este es tonto Directamente, la verdad No, el Ahmed no El otro El Dynamite ¿El otro es peor? Vale, perfecto El otro no ha dado ni una puta dinamita El Ahmed al menos ha cargado a los tres ¿Quién juega a competitivas? Ey, 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 ey Cuidado Los tíos no son competis Digo, no son bots A mí me tocaron todo bots en bronce ¿Qué hacía yo con mi habilidad? ¿Con esta? Ah No la he usado en mi puta vida Es de defensiva Esa es defensiva ¿Y a dónde corre el Frankenstein? Claro, pero contra el Frankenstein no te va a servir para nada Tíralo la ulti, tíralo la ulti Ahí está, ahí está ¡Que te mueras, coño! ¡Sí, hombre! ¡Y sale corriendo como una perra! No me lo creo ¡No me lo creo! Pero, ¿te puedes morir? A ver, yo creo que te lo haces No dejes que se cure, no dejes que se cure Pero es que el cabrón está tratando yendo Mierda, me ha dado, hija de puta ¡No! La ulti, la ulti, la ulti Y se va el retrasado ¡Cuidado, el humo, el humo! ¡Ya está! ¡Chuparla! Dios, qué locura Madre mía, qué desesperación Bien, bien, bien ¿Estelar qué era? ¿Qué significaba? ¿Qué era el que había hecho más daño? Que ha sido el mejor de la partida Ah, por la cara, no he hecho nada ¿Ves que te han dado 100 puntos? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, a ver Los necesitas Los necesito, los necesito Sí, mira, me han dado A ver, a ver, espérate Me meto aquí Me han dado 100 Vale, a 1500 subo ¿Tú en cuál estabas? En Mítico Me cago en mi puta madre Ni de coña, zapato, olvídate Vamos a jugar, vamos a jugar En esta no Pero en la siguiente jugamos juntos las competitivas Que nos dos volvemos a bronce No, mira, por si puedo elegir más personas Ah, no, no puedo A Draco diría Darryl Sí, sí, porque como es una escopeta A la caja de atraco le vas a hacer muchísimo daño Vamos ahí, un atraquito Un atraquito, mi gente Esto ya no es de cachondeo Ahora estamos modo serio Me van a reventar De toda la caja fuerte Ya, a ver ¿Sabes cuál me gusta más usar para este modo? El puto primo Porque salgo volando Caigo encima de la caja Y la reviento básicamente hasta que me matan O sea, soy un cerdo Claro Pero con Darryl puedes hacer lo mismo Sí, pero es que Darryl tiene muy poco Chupame la polla Mierda Bueno, bueno Habéis defendido bien Habéis defendido bien A ver ¿El oso este qué? ¿El oso este qué? Da igual, da igual Tú, tú, Miguel Tú tienes que atacar Tú no defiendas Que defiendas a otros gilipollas Tú ataca a la caja Es que si me toca a mí Solo con todos los tres Claro, por eso Tú sigue para adelante Hostia, hombre A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla Bueno, he hecho algo de daño He hecho algo de daño Bien, bien Intenta ponerte Dentro de la caja Y tira el gadget Ah, que eso se puede hacer Sí Y además les hace mucho daño Porque todo el daño del gadget Se lo lleva a la caja Qué pesado Con el osito Con el osito travieso Hostia ¿Qué ha pasado? Lázate Mata al puto viejo Mata al puto viejo Mándalo al asilo No, porque quiero Usar la habilidad Bueno, qué pesado es Qué pesado Qué pesado Qué pesado A ver, me mata Te puedes tirar por encima del agua Con tu ulti, eh Lo sé, lo sé, lo sé Joder, qué locura Qué locura, qué locura Perdemos, eh Es que quiero guardarme la ulti Pero en verdad No debería guardármela No te la guardes Tu ulti se le carga sola Es lo bueno de tu personaje ¡Puta! ¡Mierda! Estoy muy desconcentrado Pero tus compañeros No están haciendo nada También, ¿verdad, eh? Ahí está Buena Corre, Miguel Corre, Miguel Corre, Miguel Corre, Miguel Corre, Miguel Corre, Miguel ¡Uy! Mierda, me mata al oso Joder Esquivo la pala Y me mata al oso, tío Vale, vale, Miguel Tienes que ir fulla por la caja Olvídate de los enemigos Lánzate la ulti Y si la recargas Lánzate otra vez la ulti Hacia el campo enemigo Porque te quedan 30 segundos Para ganar No ¡No! ¡Coño! Esto por jugar en PC, tío Joder, macho Qué desastre he hecho, tío Estaba No ha sido tu culpa No ha sido tu culpa No ha hecho nada a tu equipo Pero cero La puta Penny se acaba campeando Todo el rato en la cajita, tío Encima está campeando la caja Pero ni siquiera la ha defendido Porque nos han reventado Se ha hecho el ridículo Estaba quieta en la caja ¡Vale mierda, tío! ¡Denúncialos! ¡Se puede denunciar! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba a la derecha! ¡Arriba a la derecha! ¡Dale, a la decenciar! ¡Me lo decicias a los dos! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Perdad a propósito! ¿Te imaginas que eres tan malo Que te denuncian por perder a propósito Y estabas jugando todo en serio? ¡Ala! Me quedo... Ah, no, no me han quitado nada No se ve porque está mi careto encima No, sí, te han quitado 100 Ah, no, te han quitado 0 No, menos 0 Pero porque estoy... Estoy nivel... Estoy nivel catástrofe ahora mismo, ¿sabes? ¡No ha pasado nada, gente! Denuncia a todos los que pueda Denuncia a todos los que pueda ¿Qué pasa? Que denunciar es la nueva moda del... A ver, atraco otra vez Vale No, pero hay veces que funciona Te llega un mensajito que dice Hemos paneado a un jugador Que te ha tocado los cojones Voy a poner el mismo otra vez Espera ¿Qué habilidad estelar tenía con el Darryl? No me acuerdo Que cuando te tirabas la ulti Tenías un escudo Que te mitigaba bastante daño O sea, cuando soy una rueda No me pueden hacer daño Casi Eh, a ver Casi, casi no Creo que te quitaba un 40% del daño Bueno, vale, sí Pero bueno Yo pensaba que cuando tiraba la rueda No podían dañarme, tío Pensaba que era inmune Angelito No sé lo que hace... Ya Vale, se lo ha follado Bien Vale Mira, la izquierda Su ulti hace que tú corras más ¿Veis? Ahora eres bastante más rápido Y luego el de la derecha Es meter puñetazos Es como el primo 2 Vale, muchas gracias Bien, bien, bien Ahora lo estáis haciendo bastante mejor Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Me sirve, me sirve, me sirve El que corre mejor lo he entendido El otro no lo he escuchado Disociado ¿Qué era lo que hacía? Es como el primo 2 Mete puñetazos Y... Lanza uno en un chaco No, en un chaco No, coño Joder Vale Se me ha escapado el... El de las bolitas Sí, hombre Ya Nada, nada, nada Mira, ve, ve Corre que tienes la ulti de la otra Buena Ya la va a tomar por culo la caja Da igual Si te matan Da igual Estás quitando muchísima vida Muy bien, muy bien Vale, bien, 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 bien Así, 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 así Así, 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 Miguel Me está diciendo que le dé a la Q No, dale que esta la gana Ah, vale Es la misma moda de los jóvenes de hoy en día Claro que no sé Que yo, si no me escribe Q, U, E No entiendo, ¿sabes? Ya solo falta escribirla con la casa, ¿sabes? Dale K Esta puede No me lo creo Vaya mal gasto Me hace mucho gracia Como gira, tío Vaya mal gasto hecho ahí, la verdad Debería ir con esta todo el rato, en verdad Sí, bueno No hace falta, realmente Cuando tiene la ulti se acerca a ti Es muy buena persona, así que Esta la hemos ganado 100%, yo creo Ya se lo tendría que complicar Cinco, dos Nada, ganáis, ganáis Ya está ¡Ea! ¡Bien! Vale, bien, 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 bien Todavía voy como muy perdido Pero bien, bien Cuando llegas Un poquito Mira, ¿ves que pone bronce 1 y luego bronce 2? Sí, lo veo Cuando llegas a bronce 2 Te dan un start drop Especial de competitivo Que te pueden tocar skins de competitivo Que solo te pueden tocar en esos start drops Ah, qué guapo O sea, solo cuando vas subiendo rangos de competi, ¿no? Claro La primera vez que llega a cada rango, supongo ¿Qué modo es este atrapajema? Atrapajemas, Nita, yo creo Atrapajefe Aunque en verdad a Daryl me venía bien también Pero es por probar otro Me he pillado a Nita, ¿eh? Joder, el puto Dynamite con la hipercarga, tío Hipercarga y un gadget Sí, ¿verdad? Un poco raro, ¿no? Exceso de medios Hipercarga, un gadget Pero no tiene la habilidad de esta azul No, no, no tiene ni estelar, ni refuerzos, ni nada ¿El estelar qué era? La pasiva Vale, vale Hostia, este tío es plata Vale, está feca Ah, vale, no Este mapa lo odio con toda mi alma, la verdad Lo odio, lo odio Vale Coge las gemas tú Que tú normalmente te quedas por detrás ¿Sabes? O tú el Dynamite Porque es que la otra literalmente se tiene que suicidar Para pegar, hostia Bueno, bueno, bueno Bueno Hostia, puta ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¡Mundo cruel! Mierda Bueno, no pasa, no pasa No puede cogerlos, no puede cogerlos Sí puede, sí puede Vale, sí puede, sí puede El puto saltamuro de mierda, tío Vaya mal gasto Joder Es que aquí los throwers están chetaos Encima en este mapa que es súper incómodo ¿Qué coñazos sois? Tranto throweadla ¡Me cago en tu padre, tío! Si te toca mucho la polla el de Focus A ese y ya está ¡Uy! ¡Venga, chúpala! Un poquito ya, hombre Cuidado, cuidado el tren, cuidado el tren ¡Se lo carga! ¡Cógelas, cógelas, cógelas! ¡No tengo nada de vida! ¡No tengo nada de vida, no tengo nada de vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero qué hace el otro? ¡Que no te quedes! ¡Está loco, está loco! ¡Oso, distrae! Lo mata, lo mata ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Let's go! Además, estelar, bien, bien, bien ¡Bien, bien, Miguel y Jorreel! ¡Denuncialos! ¡Denuncialos! Pues esta vez no tengo quejas, la verdad, eh Ya, ya lo sé, ya lo sé Me voy a pasar 7 pases de batalla, eso sí ¡Denunciado! Ponía bonus de jugador estelar, ¿qué es eso? Porque voy a comprar pase Hay demasiados términos en este juego, Miguel No, lo de bonus de jugador estelar es porque ha sido el mejor Y eso que te he hablado es lo que te he dicho antes de la maestría de personaje ¿Qué? Tienes que empezar directo ¡Ah! ¿Qué mod es este? Cazo estelar, no sé lo que es Tara Tienes que matar a los enemigos sin que te maten a ti Vale, entonces no he hecho una mala elección Creo No ¡Ah, y todo el mundo tiene dos vidas! ¡No! ¡Cada vez que matas! ¿Qué equipo me ha tocado? Cabrón, estás con oros No me quejo, eh Cada vez que matas consigues una estrellita Pero cada vez que te matan Ellos consiguen las estrellas que tú tenías antes O la mitad, no sé, más Algo así Y el primero que llega a 20 estrellitas gana Vale, lo voy entendiendo Entonces si matas a alguien que lleva muchas kills Te dan un montón de estrellas Claro Por eso hay que tener mucho cuidado Por ejemplo, si ahora matan al Dynamite A lo mejor le dan 4 o 5 puntos De momento estamos follando, la verdad Nada, nada, vais folladísimos Madre mía, madre mía Madre mía Cuidado, cuidado Échate para atrás, échate para atrás Tiene yo, tiene yo Uy, ha salvado la vida al Lain Mira, para cubrirte del gold Échate el gadget Vale La he cagado Les he dado 5 puntos Da igual, da igual Da igual, da igual Habéis ganado Vale, ya, ya, ya Bien, 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 bien Dios, 52.000 de daño ha hecho Qué puta locura La verdad es que el otro no tenía mucha opción ¿Por qué coño me ha salido esta lobby? No sé, pero no te quejes Me están Me están viendo desde arriba, eh Me están viendo desde arriba los de Supercell Has dicho, a ver si hay que ayudarle Vamos a ponerle una lobby de gente medio decente Adiós ¡Ojo! ¡Ojo! Uy Bueno, bueno, Mítico es muy bueno Bueno, eh Bueno No tenías el bueno Pero es verdad, este no es el bueno, ¿verdad? El otro es mejor porque stunea Ese le da un escudo al Bruce Consigue un escudo que lo proteja 35% de daño durante 3 segundos ¿Se llama Bruce el oso? El oso, creo que recordad que se llamaba Bruce ¿Cómo te lo sabes todo, tío? Qué locura Es que me hacía mucha gracia Ya me podría haber tocado un brawler, pero bueno La verdad Ya, la verdad Atraco otra vez El mapa también tiene mucho que ver, ¿eh? Porque si es un mapa muy grande A lo mejor Darin no te sirve mucho Si le das al A la I de arriba Puedes ver el mapa No, pero Darin aquí está bien, yo creo, ¿eh? Sí, sí No está mal No está mal Gente, predict para partidas tan cortas no renta nada Claro Es que no Es que a partir de diamante Las partidas empiezan a ser mucho más largas Porque tienes que ganar dos partidas O sea, gana el primero que gane dos rondas ¿Eso en partida de cuándo? De diamante Vale Chúpalo un poco A partir de diamante las copes cambian radicalmente Porque ya hay baneos Tienes que ganar más partidas Necesitas más personajes Buena, buena, buena Me hago loco 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 Madre mía Está mal Miguel, te haces inmune Te haces inmune, ¿eh? Yo creo que sí Sí, sí, sí Porque te han metido una hostia y ponía inmune Se están pegando dos torretas ¿Qué coño estaba pasando? Me he emparanollado Confío en que defienden ellos Sí, sí Se ha muerto Pero da igual ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mierda, he hecho auto-aim del puto ¡No! 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Coño, es porque es muy difícil en teclado Yo tengo muchas ganas de tener la tablet, tío Porque pierdo el ratón por la pantalla, tío ¡Qué pesado con las bombas! Espérate, espérate Te digo, Miguel ¿Cuánto queda para que reinicie la temporada? No lo sé ¿Cuántas temporadas lleva Brawl Stars? Como 25, ¿no? 25 y desde que metieron pases de batalla Porque había muchas más antes ¡Qué locura! A ver cuántos días que le han parado Chúpame la ¡No, no, no! ¡Corre! Vale, no pasa nada Yo no estoy Vale Miguel, en 5 días Podemos jugar juntos Competitivas Eres un pesado Tú no, he zapatado el tío este Vale, pues me reta ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Cállet! Se ha ido a tirarlo No me ha dado tiempo Da igual, da igual Se la hace la Jessie Se la hace la Jessie Espero que se la haga la Jessie 4% en la caja Ya está, ¿no? Ya está, 2% Vale, la han matado 1% No me lo creo ¡Bien! A la torretita MVP Let's go ¿Cómo sabes que le ha tirado a la torreta? Experiencia gamer Porque le estaba bajando todo el rato la vida a la derecha ¡Ole! ¡Stardron! ¡Bronce 2! ¡Conseguido! ¿Eh? Ah, vale Esto ahora lo verás Dios, todas las misiones que ha hecho Vale, vale Que te toco una skin Ah, qué guapo Tiene una skin diferente Esto es duro Nada, nada La suerte que tengo yo Con los Stardops es meme, tío ¡Dios! Bueno, tienes dos nuevos Un legendario Supercell, un legendario Venga Un legendario tontorromo Así ¡Joder! Vaya basura, tío Bueno, no pasa nada Quien mucho abarca No le mire es al dentado, ¿no? Como se suele decir ¡A caballo regalando! En el aire Dos, dos, con un caballo ¡Balón Brawl! Ojalá poder pillarme Es verdad, tienes razón Ojalá poder pillarme a la Bibi Se llamaba, ¿no? Sí, Bibi La Bibi La Bibi El otro día me hice un clip Que maté a todos los del equipo Yo solo Solo usando la La habilidad de como O sea, la gente diciéndote No, Bibi es una mierda No, la verdad es que Bibi Me ha molado mucho, ¿eh? Que yo te conozco ¡Adiós! ¡He pillado! ¡He pillado! Bueno, a ver La verdad es que lo has hecho bien Dentro de lo malo Tú, ulti, rompe muros Eres un pesado No le he dado, hijo de puta Joder, me ha follado ¿Qué skin lleva ese, además? Es una locura de skin, ¿no? Está todo muy guapa ¡Ay, combate, combate! ¡No! No he dado tiempo, no he dado tiempo Espaguetini se llama el hijo de puta encima Es más falso Echa GPT ¡Joder! Es que de personaje no me renta nada en verdad Este modo, la verdad, ¿eh? No, no Sí he rentado Me tengo que... Ya hemos perdido, ya hemos perdido Me tengo que quedar atrás Que si uso este... Culpa mía Me tengo que quedar atrás, tío Bueno, culpa mía ¿Qué cojones? He hecho 23.000 de daño No, no, es lo que te iba a decir Que tus compañeros han hecho 8.000 de daño Es una mierda No ha sido culpa tuya Me han quitado 14 Me han quitado 14 puntos de esos Como si a mí Han bajado No se ha visto en la pantalla Porque... Me voy a poner la cámara en el otro lado Porque no se ve nunca la... Ah, no, espérate Si no te falta que haga eso Puedo hacer así ¡Pau! ¡Pau! Listo Vale, venga, va Atrapajemas Pues... ¡Uy, eres el puto tic! ¡Va full cargado! Pero que estás en bronce No sé, tío Ah, ese tío lleva jugando desde el primer año de juego Eso es lo de uno Yo también lo tengo Venga, hombre Me ha matado un coco Ah, no, no me ha matado coco Sí, me ha matado coco Yo flipo Imagínate que te mate un coco ¡Ah! El poco Lo llamas coco Es coco, ¿no? O sea, sé que es poco Es poco con pecho Sí, pero que es poco Es como el coco de la... Sí, de la... ¡Ah! Poco es el mejor valor del que existe ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Hala, hijopetazo tú! Vaya Curcobain Cero gemas, gente Cero gemas llevamos, eh Procesando No me lo creo ¡Tío! Vaya puta pesada Shelly ¡Uy! Dios He visto mi vida pasar por delante Eh, la Shelly tiene como 300 gemas Y yo jugándomela con dos Es que soy retrasado Habría que pushear en verdad, eh ¿Qué coño? Hay que echarle huevos Sí y no Porque como maten A tomar por culo Como acaba de pasar Sí, hombre ¡Ay! ¡No! ¡Uy! 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 El Miguel RL está loco En vez de defenderla He ido a atacar Soy gilipollas Tendría que haber huido ¿Qué coño hago? ¿Qué es coño he hecho con mi vida? Soy retrasado, tío Tienes que matar a Shelly Tienes que matar a Shelly ¡No! ¡No! Vaya puta guarra, tío A chuparla, a chuparla Está guapo ese personaje, eh Me gusta más el Darryl Pero cuando me toca una Shelly Que sabe jugar Me revienta, tío Qué locura La partida que se ha hecho, tío Encima de Paris Saint-Germain ¿Ves? Es que no falla ¿Cómo era el meme? Sudadera de Paris Saint-Germain Tío, eso está en el vídeo, eh Sudadera de Paris Saint-Germain No falla, tío No falla Ojalá Voy a perder todos los puntos que he ganado, tío No pasa nada, Miguel Calma Balón Brawl Este modo es el que me gusta menos, literalmente Es mi favorito Ya Lo sé Pero a mí no me gusta nada Te renta creo que TARA Porque es un mapa muy abierto A ver Sí Factores Factores, factores Facto Muchas gracias Arcángel RMLL Por los nueve mesazos Tengo un poquillo de mapache muerto en la cara, ¿no? Vale, muchas gracias Y se hace también a Dierry Dierry 1 Por los cuatro meses ¿Desde cuándo la persona puede tener muy gol en la cara? Oye, ¿qué coño os pasa? Fuera coñas ¿Qué os pasa, tío? Se han puesto de acuerdo para tocarte los campillos ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No, no, no Que he clicado afuera Vale Vale Sácala afuera, sácala afuera Bien, bien, bien Cuidado que la putilla esa va a poner ahí su torretita ¡No! He intentado pasar a la pelota pero para lidarle El niño del globo no sé ni lo que hace, tío Eh... Se pone un escudo Con la ulti Tío, te lo juro Odio a Koi con toda mi alma Ha muerto Y yo también ¡No! ¿Qué hace? ¡Uy! ¿Por qué me la coge? Madre mía Venga Joder, es que es una ráfaga de tiros Inesquivable, tío ¡Adiós! Toma Top 10 personajes que odio de Brawl Stars Sin ningún motivo ¡Toma! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Dylan! Vale, vamos ganando, eh Nita Número 3 El primo Número 4 Brock ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Marcáis! 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 ¡Pero qué haces! ¡Ay! ¡Pilla la pelota! ¡Pilla la pelota! ¡Por Dios! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estelar, eh! A chuparla Sin marcar goles Bien, 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 bien ¡Bien! ¡Let's go, bruceos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, coño! Pero ya no te dan start-up Ya no, ya no Ya, ya, ojalá Si no, lo hacía apuesta ¡Qué puto Timmy! No sabe ni nada Está jugando ¿Qué onda? Es un molusco por el Prime ¿Qué molo? Otra de Ballon Brawl Oye, esto que es una broma A ver el mapa A ver el mapa ¡Pfua! Un Darry, yo creo ¿No? No sé yo, eh Es que Sae lo bueno de Tara Que sus básicos Atraviesan enemigos Claro En verdad, sí Aparte, hay un Frankenstein Que tiene cero cosas compradas Hijo puta Pero ¡Hijo de puta! Y además con lo malo que es Tío, que es un saco de boxeo El Frank A ver, pues sí Pero Si sabes usarlo Puedes ir nada más que Spameando literalmente Los dos botones Y revientas, eh En este modo puedes Pues se puede hacer bien Con el Frankenstein No cap For real, for real For real, for real ¡Cuidado! Vale Vale ¿A dónde va eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Te ha salvado a la vida! ¡Mierda! He explotado Me ha salvado a la vida La verdad Esa sí tiene Star Power Hoy de esta edad ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ha hecho? No me he enterado Cuando te ha tirado la ulti Ha salido un Fantasmico Que le curaba Toma ¡No! Tu ulti Le quita la pelota También Eso es muy importante Vamos Frank Frank y el primo Pura fuerza bruta ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué buena! ¡Vamos! No lo creo No lo creo No lo creo, chaval Vaya puta chiripa, tío ¡Qué buena! ¡Vamos primo! ¡Vamos primo! Ha roto los muros Ha roto los muros El Frank Tenéis vía libre Para meter Polla ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Casi! Está interesante el partido Esto parece la Champions ¡Hijo puta! Atentos Estos no se van a venir Vale Sí se lo saben Mierda La verdad es que Me he metido solo una esquina Y estaban los tres ahí Mala suerte Mala suerte Mala suerte Cuidado, cuidado Va a meter con la ultima Va a meter con la ultima Y ponte la portería Quiere hacerse un trickshot de esos Sí, hombre Hijo de puta ¿Por qué se están pegando con ese? Que no se pegan con ese El puto Frank se va a pegarse con Con... El puto Frank es tonto ¡¿Qué hace el primo?! Bueno, remontada en 30 segundos, gente ¿Confiáis? ¿Remontada en 30 segundos, gente? No Era o gol esto o perdíamos O metíamos gol esta partida ¡Miguel, reporta, reporta, reporta! ¡Saca el balón! ¡¿A dónde va el primo?! ¡¿A dónde va?! ¡¿A dónde va el borrico, tío?! ¿Qué hace? Nada, nada, nada Jugar con poco nivel ¡Tómalo, toma! ¡Eso, hombre! Venga, hombre, ya... No voy a salir de bronce en la vida, tío ¿Qué pasa es Sardina Atomica 1 por el Prime? También me retería a jugar modos normales ¿Qué pasa es Sardina Atomica? Me retería a jugar modos normales También para tener más Brawlers que usar Yo creo, ¿eh? Por... Atrapajemas Atrapajemas ¿Qué mapa es este? ¿Qué pasao? Que un tío ha dicho A ver, no quiero jugar estos modos ¡Uh! Zona restringida ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Que tiene... Captura la bandera A lo mejor Nita te viene muy bien, ¿eh? Este no lo he jugado en mi puta vida, ¿eh? Pues también me gusta mucho Sí, además... ¿O sí lo hemos jugado? Creo que sí lo jugamos Sí, lo jugamos con Shug Es el tren Sí, me acuerdo, me acuerdo Además, me lo han buffado Me ha buffado el puto tren ¿Ah, sí? Sí Goti Oh, fuck Oye, ni tan mal Uh, uh El, el... ¿Cómo se llama? Tu compañero sabe jugar muy bien, ¿eh? ¡No! ¡No! Uy Bueno, no pasa nada, no pasa nada No empatan, no empatan Sí, pero... Si te vas a comprar una habilidad estelar de Nita Cómprate la de que el oso ataque más rápido Joder, macho Por lo menos he dejado el oso para dar por culo un poquito, ¿no? De hecho, se la ha cargado No veas, soy el puto amo Tío, los escopetazos que mete la puta ¿Qué es ese ruido? No sé qué ruido es Oso, oso, oso gadget, oso gadget Ay, te ha llevado Me secuestran Me secuestran Quédate ahí arriba, quédate ahí ¡Ahí, cállate, cállate! ¡No tira, no tira! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ha sosteneado a los dos! ¡Vamos! Buena, buenísima, buenísima ¡Hijo puta! ¡Vamos! Estelar, estelar o no Vale A ver, el otro también lo ha hecho muy bien El otro es el puto amo No soy ni qué persona que era Pero estaba reventando, la verdad El pedófilo El pedófilo El travesillo Tengo que llegar a mil puntos Tengo 600 Zapado, ¿tú confías que por lo menos haga de bronce? Yo creo que imposible Sí, 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 sí Confío, pero vamos Y si no, ya te saco yo en unos días No te preocupes Noqueo Noqueo en un mapa que es bastante abierto Hostia, este mapa es muy Dreadthrower Vaya Dynamics se van a pillar Me la pela Me la pela, bro Voy a ir full loco ¿Y este? Ese es el que... El homosexual Ah, sí Le iba a decir, la verdad Pero es que... Vaya Bueno Hostia, pues no se han pillado Dreadthrower ¿Cómo sirva el puto Dardy? ¡Allá vamos! Hostia, se ha quedado uno de vida a uno Sí, hombre ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Cuidado 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 Y el que avisa no es traidor Mira, mira, mira Mira cómo se va a meter, ¿eh? Toma Tírate por la niña, por la niña Por la niña Qué buena, buenísima Vale, pues os habéis cargado a dos Queda el... El squeak solo ¿Para qué rompes eso? No se me da toque ¿Dónde se habrá metido? Está abajo, está abajo No sé dónde... ¡Oh! Ahí está Hostia Tírate, tírate Venga Buena Bien, 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 bien Y le grafiteo el suelo No me ha dado tiempo Le bailo Le mareo ¡Puto loco! ¡Puto loco! ¡Puto loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Vaya porro, te acabas de fumar ¡Estoy loco! ¿Y eso qué? No sé cómo no te has muerto al segundo uno ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Se puede hacer? ¡Es para darle emoción! ¡Hostia! ¿Ese que es como tiene toda la vida entera? No ha servido ni mucho, Miguel No te has cargado a nadie Y se han curado entero Bueno Pero he dejado todo súper tocado de vida Es porque me ha cambiado el auto-aim En verdad Es que encima tiene lo de que cura No, no, no Bueno, era para darle emoción, gente Encima este que tiene Cuatro de vida A chuparla No, 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 a chuparla A chuparla Adiós A chuparla, a chuparla No pasa nada, no pasa nada Vale Si hubiera huido Habría funcionado Sí Pero ¿Y esa puta ulti que se ha tirado? Es que qué gilipollas es tu pájaro Soy yo, soy yo literal Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, bueno, bueno Se han enfadado Se han enfadado Cuidado El área esa hace que hagan más daño Así que cuidado Vete a por la niña que está sola en el arbusto Y pone la puta torreta por medio Y pone la puta torreta por medio ¿Está de puta noña? Hostia, hostia Hostia Adiós No, no me ha gustado ¿Qué hace? No lo sé Esta partida no me ha gustado nada Esta partida la he cagado yo también La verdad ¿Cuántos años ha hecho tu puto pájaro? Espérate, espérate Ahora ha hecho esos 140.000 Ah, que Ah, sí, es que A ver A ver Me denuncio ya A ver, yo también lo he hecho bastante Vale Me podrías denunciar a mí, la verdad Pero bueno Te ha cagado a uno Él no Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada de esa partida Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Apunta a Miguel Ah no, a Upa Es que ya no sé Ya no sé el día del chat Tío, me tengo que concentrar mucho Para este puto juego Hostia Joder Darryl no Hija No me convence mucho lo que he elegido La verdad Pero me da igual Es que lo malo es tener solo otros personajes Deberías subirte un eníper y un thrower Sí Factores Factores Un thrower cachondón ¿Sabes? Yo creo que el thrower que más te podría gustar Es Willow Es una tía que va dejando veneno Y controla a los enemigos Hija puta Cúrate, cúrate Buen gallo No, porque me revientan Es que me revientan Pero ¿Qué es esto? Que pillo estando Estoy en el spawn y pillo Increíble No Uy Hijo de puta Hostia Se follan Mierda 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 Eso Te iba a decir Joder Bueno, se han cargado Sí, pero a qué precio Ya, se acabó Yo creo que van a perder Joder Ya podría haber tirado la ulti La puto Turbo Time esta es buenísima, ¿no? ¿O soy yo? Sí, está bastante bien el personaje No, pero digo que Este personaje en concreto Lo he usado bien, ¿no? Adiós Mierda Casi Joder, macho ¿Quién me tira la granada esa, tío? La bomba El mortero Mierda Ay, no te la has llevado El gadget, el gadget Bueno No vayas, no vayas Cúrate, cúrate Que estás muy poca vida No, no, no No Me han rodeado, tío Bueno He hecho lo que he podido Que ha sido nada, en verdad El que menos daño ha hecho Y no ha matado a nadie He sido el peor de la partida Literalmente Me voy a bronce 2 Me voy a bronce 2 Otra vez Zapando Nos vamos a bronce 2 Joder Atraco En esta mierda de mapa Que gigante ¿Qué hago? Ojalá poder jugar contigo, en verdad Me ponga Me ponga Atraco Nita a lo mejor Y tiraseloso en la caja Era eso, Darry La verdad Claro Aunque teniendo en cuenta Que está este Que es support Un poco ¿Cómo se llamaba este? Vale, tío Mejor, mejor Zona restringida Bien ¿Juan Carlos? No, no Juan Carlos Juan Carlos No me lo puedo creer, tío Juan Carlos He cogido a Darryl Solo porque es mi personaje de comfort Es mi comfort zone ¿Dónde va? ¿Ese de la casa de papel? Es verdad El puto Colt Me había matado ¡Chupadla! Hostia Vaya follada termonuclear Se ha hecho la M ¡Oh! ¡No! ¡No! Me he comido todas las balas Que se podían comer, tío Maten a Colt Ejecución pública Por favor Hashtag I'm gay Oh my god Oh my god Oh my god Vale, ya está Chupadla Oh, Obama Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy fuck Toma Pues ya no hay mapa Mira, dato curioso La MC y el Poco Follan ¿Qué? Tienen ahí un romance raro ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Solo contra el mundo Solo contra el mundo, literalmente ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vamos, Juan Carlos! Que se va sacando una pollita El MVP de la partida, Juan Carlos ¡Chupadla! ¡Hostia! Se ha picao Venga, a la puta casa ¿Qué? A tu puta casa 90% ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Bien, bien, bien! ¡Sala plata! ¡Qué malo soy! El peor de la partida otra vez Que no, que no Que tú estás pa' distraer Yo estoy pa' liarla Tú eres un tanque ¡Vamos! ¡Bien! ¡Grande! ¡Grande el puto brawl Estar de los cojones ahí Como un buen Stab drop verde Como se llame ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Onepong! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hace el telar! ¡Eh! ¡Onepong! ¡Derrota a los jugadores del equipo con telar! ¡Esto es que va! ¡Se me ha olvidado otra vez! ¡Tala! No entiendo nada Modificadores ¡Una estrella ninja! ¿Eso qué hace? ¡Eh! ¿Qué haces de aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Me enfado! ¡Un diamante! ¡Hijo de puta! Perdón, mi curado ¿Qué personaje era? ¡Un león! ¡Hostia! ¡Ostia! Encima invisible A chupar al equipo, ¿no? Tal Tal Yo no estoy No existo Mierda, me han pillado Es mi fin Joder, macho ¡Me dais asco! ¡Qué asco que das! ¡Qué asco que das! ¡No! ¡No! No me mataréis ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Princesita! No te pongas nerviosa No digas eso ¡No! A ver, va a ir ganando de momento Vale, soy un puto bocazas La verdad es que timing, eh Ni ni yo, Juan Ni ni yo, Juan ese ¡Vamos! Venga, chupa la pollita Un poquito ¡Aporal! Vale idea, vale idea Ese es el pro, gente No hay que acercarse Solo ante el peligro ¡Opa! Mierda No sé cómo, pero todavía lo hemos perdido Vale A ver, si matáis a uno Al que sea Cuidado Cúrate, cúrate, cúrate Si matáis a una persona más Ganáis La aparicia me puede ¡La aparicia me puede! Escóndete, escóndete, escóndete ¡Bien! ¡Oiga! No sabía que habíamos ganado Evidentemente he tenido que mirar Vale Vale, bien Otra vez soy el pelo de la partida ¡Qué malo soy, coño! No, que da igual Me he subido a los personajes Que no se me dan mejor Yo creo Bueno, ni siquiera eso Es que soy malo y ya está No pasa nada O vivi Zona Yo qué sé, tío A ver Eh Estaba restringida Pues lo mismo Una anita puede estar bien ¿Una anita? Chúpala Me la pela, me la pela, me la pela Mindutoni Gracias por los dos meses Mindutoni ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Hay uno que se llama Pero Y se ha cogido el primo, eh Atentos También hay un darro De otro equipo Prome Eh Prome Vale Vale ¿Por qué me ha hecho un clip? ¿Me ha hecho un clip? Ah, no Me ha hecho un clip mío Clipo Me sale en la pantalla, ¿sabes? No lo he dado muy alto Nada, ya me lo tengo que quitar ¡Ahora! ¡Aaaaaa! Ah, ya está Ya he muerto ¿Cómo se lo vivo? Por bocas Hora de cerrar el metal, gente ¿Qué ha pasado? Hostia, no para de salirte la puta notificación de mierdecita, tío ¿Dónde está esta? Qué pesada, gente Mente con la nena Mente con la nena, literal ¿Qué haces de aquí? Que te mueras ¡Que perdemos! ¡Que perdemos, gente! Hashtag ¡Hazhtag! 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 Bueno, no pasa nada Porque tenía más vida Entra en el círculo con 5 de vida, tío Nah, esta no cuenta, gente Que sí cuenta, sí cuenta Se gana Sí, se gana Si no se gana No cuenta Se gana en nuestra imaginación, ¿no? No cuenta Había un diamante Había un diamante Había un diamante Sí, ¿no? ¿Será eso? No, éramos todos bronce Éramos todos bronce, tío ¿Por qué? Si han visto los hacks Si no, lo que se han visto Es que he quitado el medal Para que no empecéis A spamearme con los clips Que no quiero que me pase Como al Pereira, ¿sabes? Mi discochito Mi corazoncito Me gustó mucho lo de la noche, ¿sabes? No quiero que me pase eso Eso es verdad, tío Pero ahí le escribieron por WhatsApp Directamente Claro, pero porque estaba con el móvil Escribe por WhatsApp Y dice Me gustó mucho lo de la noche Y está el compa Quitando el mensaje Y digo Joder Estoy jugando con el primo, tío Que follar Literalmente Iker Lo que le pasa ahí Que follar Ni que follar Soy el primo, joder Mi bizcochito, ¿eh? Mi bizcochito Pero no es broma Lo dicen en serio Mierda No Pero ¿qué haces? Venga, vamos A chuparla A chuparla Pero meta por la caja Es verdad Es verdad Se me lleva a los demonios Se me lleva a los demonios Otra vez Que quiere más el chupapollas este Que quiere más Eres muy pesado Va por culo ya No, hostia Pero como me da Pero como me da todas Que te calles ya, hombre ¿Quién es el del gorro ese? Que es un chupapollas, tío ¿Quién es el del gorro ese? ¿Cómo se iba a ser el personaje, tío? Tu compañero Mira, Lavo Este Es la Shelly Es la Shelly Aquí es la puta Shelly Encima Sí, que te da ese skin más random, tío Y el fornite Míralo, ahí viene otra vez ¡Distracción! Corre, corre, corre Solo hay uno Solo hay uno pegando Vale Si pegáis full a la caja Ganéis vosotros Toma Venga Buena, buena, buena Venga ¡Venga, let's go! ¡Let's go! Bueno, no me han dado al estelar Por... Que gran quería Pero en verdad Está pasadísimo bien Estáis todos iguales ¡Ojo, ojo! Una más, Miguel Una más, una más Dos Bueno, dos en verdad, ¿no? No, no, una buena Te van a dar 119 puntos Exacto, ¿no? Proteges Atraque otra tres ¿Qué? Atraque ¡Ea, ea, ea, ea! Un atraquito con la anita ¡Ok! ¡Aupa! ¡Aupa! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Eso es para sugerir No, no puedes sugerirlo Me he equivocado Tío, tendría que haberse pillado el primo, hombre Que te ha chetado Pero no puedes Si lo tenía nivel 6 Ah, vale Te sale el nivel que están los demás No me he fijado Píllate a Shelly, hombre Que se irá y renta Me caso Bueno, esa también, ¿eh? Yo quiero... ¿Ves la problema esa que está ahí? Yo la quiero, tío Es la polla ¿Qué es este modificador? ¿Que se rompe el mapa? No Ese es que cuando pegas Dejas veneno Vale, vale O sea, todos los personajes Cuando dan un golpe Se quedan veneno en el suelo No, en el suelo no A él En plan, como que le dejas daño En el tiempo Ah, vale, vale Como el Pokémon ¡Aaah! Que viene Corre, tú carga la ulti Lo único que tienes que hacer tú Es cargar ulti Y irte a por la caja Y que él pegue Bruce ¡Oh, fuck! Ahora, ahora, ahora Tira Bruce en todo el centro de la caja Ahí está Tres hostitas Ha pegado Algo es algo Algo es algo No está mal No está mal ¡Neta! Hay veces que clico En lo de stunear O sea, lo de que stunee el oso Y como que no Me lo registra ¡Hijo de puta! Que puto friki el Edgar Te lo juro Que mal me cae ¡Cuidado! ¡Escopetazo cachondo! Vale Hostia, le has hecho 14 de daño Ha sido épico, eh Increíble ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Holy fuck! ¡Socorro! Vale ¡No! ¡No! Tío, es que no llegamos a la caja, tío Da igual, da igual, da igual Él lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Mierda Cabrón ¡Cabrón! El Edgar cuando te pega Se cura Hijo de puta, tío Es un cabrón, tío Hostia No follas, no follas No follas Se olía, se olía, se olía Corre, corre Rusen Rusen Hostia Follada de proporción astronómica, eh No Se puede intentar Se puede intentar seguir remontando Joder No Es que me revientan, tío Ve, corre, corre, corre Reviente segundos En 20 segundos ¿En 20 segundos os da tiempo? ¿Qué va? Ni de coña ¿Qué va? Puto Edgar Renta más un personaje con alcance aquí, tío O movilidad O movilidad al alcance, claro Es que Me tendría que haber pillado el Darryl a lo mejor Cuando me dicen que han desconectado a mi abuelo Otra vez hora restringida Bueno, a ver Si, te acabas casando en los mapas Yo creo que Yo creo que Yo creo que Darryl Yo creo que Gracias, Neo608 por el Prime Gracias por los 3 meses Adelante Esta es la buena Modificador Esto es que se rompen las cosas, ¿no? ¿Cuál es? El que sale como un altavoz No, eso es que los stuns no te afectan Así que con Darryl no vas a poder empujar Bien Bien Mejor Vale Pero si, en verdad mejor, ¿eh? Porque así puedes meterle la hostia Hostia, la puta Amber Me he calentado Sí Admito que me he calentado Porque me he tirado y no en uno No en seis Se han matado todos Qué locura, ¿cómo ha pasado eso? No sé Cuidado, no pises el no Ah, toma el pódulo ¿Que no pise el qué? Si no entiendo la mitad las cosas que están pasando Alanto a fuego Yo sé que la habilidad de esas Es como que tira gasolina por el sur Y lo enciende, ¿no? Claro Pero ¿cómo no lo piso? O sea Si me lo tiro encima No pise el, no pise el, claro La gasolina Mira, 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 ¿ves? Sí, pero no ¡Qué pesada! Te aplaudo Te aplaudo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Ya se lanza a la otra No sé ni lo que es ese personaje Ese se lanza a los enemigos Es el que te he dicho antes Que quiero su título Porque es el de zapatos Que no pasa nada, Edgar Me cago en mi puta madre ¡Ay, que queda 1%! Métete un segundo con la ulti Broma Aunque te maten, aunque te maten Lánzate con la ulti ¡Me he equivocado! Igual, igual ¡Toma! Atado ¿Ves? El peor de la partida nuevamente Este personaje no lo he visto en mi vida ¿Cuál? El dragón dorado pone ahí ¿Qué es eso? No, eso es de pase de batalla Ah Pero el personaje ese Es como que mete patadas A corta distancia Y luego su ulti Se lanza A los enemigos ¡No! Atrapajemas con el puto tren ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ehhh! ¡Tara! Me daba igual entre Tara y Nita Ni siquiera hay diferencia tanto entre los dos La verdad Se usan parecido, ¿no? A ver, Tara tiene más alcance ¡Hostia puta! ¡Oye! ¡Árbitro! ¡Ilegalísimo! ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Hashtag! Estoy sad Adiós Está hasta pichula triste Bueno Hasta aquí hemos llegado Te ha matado Hombre 07 Él es El hombre 07 ¡Jallado! ¡Guayado! ¡Amamal! ¡A mamala! ¡A mamala yo! Que acabo de llegar de ciburro ¡A mamá mamá! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Bueno zapatos La vamos La vamos perdiendo, ¿no? Si me queda una partida Para subir La pierdo, tío Que no, que no, que no Que no, que no No, que no ¡Ah! ¡Bromita! Hostia, la ha pillado con el tren Bueno Lo he hecho totalmente a post Vaya puto Motiva el bull Se ha cargado todo Se ha cogido las gemas Y se ha ido Mira, no Es la definición de testosterona, tío Estoy sad ¡No! Hostia, vaya follada Sí, pero que no se la hace ¡Ala, ala, ala! ¡Ala! Bueno, 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 bueno Bueno, pues nada, ¿no? Lo atropella el tren ¡Lo atropella el tren! ¡Lo atropella el tren! ¡Lo atropella el tren! ¡Lo atropella el tren! ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡Ada, chida, chida! Sí, sí, sí Pues que se vayan Que se vayan los dos Retirada, retirada Dejadme subir a mí ¿Por qué se queda, tío? No es llena la gente que se queda ¡Lo he cagado! No, no lo he cagado No lo he cagado ¡Pam! 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 Se ha rendido el call, ¿eh? ¡Como lloran! ¡Como lloran! ¡Ea! Bueno, chida, ¿eh? Se ha listo Hay que rendirse ¡Nunca te rindas! ¡Bronce 3! ¡Lets go! Una skin, una skin, una skin Una skin Una skin o mía ¿Una skin? ¿Una skin? ¡Oh! ¿Te has dicho? ¿Te has dicho? Sí, mis cojones, toma Sí, literalmente Venga, máquina Para tu puta casa Madre mía, tío Ahora vuelves ¡Qué puta mierda, tío! Me lo voy a poner Por lo menos me lo pongo, ¿no? A ver ¿Dónde se hacía eso, tío? Ahí, ahí No, no Ahí no Ahí, ahí, ahí Vale A ver A ver Hazlo de que diga la lengua ¿Dónde? ¿Dónde está el spray? ¡Un poco más arriba! ¡Para, para! No Desde abajo O sea, empezando por abajo La tercera Ah, míralo Es difícil verlos, tío Y este de aquí No voy a poner Voy a poner este que tengo Del pase a batalla Electrocutado Electricity Electricity ¿Esto? Ah, que te dije Eso no los tienes Vale, chorrada, eh Vale, lo tengo pillado Pero tienes ¿Tienes lo que diga la Enward? No, pero es que creo que eso no Creo que eso no puedo hacerlo, ¿no? Coño Coño Ay No Pues nada, espérate Busco el TikTok, ¿vale? Bueno Chavales Buenas Chambalems Zona restringida Zona restringida En un mapa Que es muy Abierto Voy a Ams Ams Darims Porque me la pelé En verdad En verdad Toda la mejor Creo que Darims Es una puta lobotomía, tío Creo que Darims Nunca me sale bien Había una donación de fondo A la vez que hablabas No le he hecho ni puta casa Hace dos semanas Por el Por el Yellow Guy Quiero decirte una gracias Sé que llegó muy tarde Pero es que no tenía que suscribir Por Prime Ah, no pasa nada De nada Me ha matado un poco Coco ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese? Ah, no, es que es un puto Edgar de mierda Edgar Calla y chupa Calla y chupa, Edgar Calla y chupa Que me están tirando balones Es que explotan ¿Qué es esto? Eso es ¡Eeeh! Bueno Ya está desmotivado Hostia ¿Sabes la skin de Spike Caca que me compré? Le han actualizado los sonidos Y ahora cuando explota un básico suena un pedo Edgar Pues me ha follado Edgar otra vez Es el resumen del día de hoy la verdad Toma Venga Ulti, ulti Primo 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 Vale, ya está Sigo vivo Toma Cuidado 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 Edgar Cuidado Está loco El Edgar está completamente loco, tío Es que no puedo entrar Es que no puedo ¡Aaah! Otra vez Otra vez a broncedo ¡A la venga! ¡Viva broncedo! ¡Vamos broncedo! ¡Vamos broncedo! ¡Vale! ¡Claro que sí! A bronceo A tumbarla por ahí A tumbarla por culo Que hago mi puta madre ¡Vaya mierda de partida me he hecho, tío! ¡Qué desastre! ¡Eh, no! ¡No he bajado! ¡No he bajado! ¡Me sirve! Dios te ha dado una segunda oportunidad Zona retringida pero con dos círculos, eh Para darle emoción ¡Hemos sido engañado! ¡Me voy a poner a Daryl! Que no se pongan un thrower, tío Gracias MiguelitoStream553 Gracias que no lo he dicho Por los 11 mesazos, por cierto Muchísimas gracias por suscribirte Perdón, es que estoy full retrasado ahora mismo Y a SantiTWLL por los 20 bits Y a TwitchBySempai por los 20 bitazos ¡Hola Miguel! ¡Insano! ¡WASTA! Bueno, me voy con este que me cae bien Bueno, pues nada, no pasa nada Asoma esa cabecilla, guarra Que te voy a dar lo que te gusta ¡Toma! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No seas tímida! Se están fallando de la izquierda No pasa nada Le voy a insultar A esta la llamo A esta la llamo ¡Alahu Akbar! ¡Alahu Akbar! ¡Alahu Akbar! Ahí, si capturáis los dos puntos Sube más rápido el porcentaje Sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡Toma! ¡El vivo! ¡Sigo vivo! ¡Toma! Bueno, a ver Tampoco está mal No, no, lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien No vayas a por la derecha Tú solo capturas el punto Ganáis Tengo la habilidad para liarla, en verdad Sabes, para liarla nada más Ya está Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien Bravo Brabísimo La verdad es que la de la colonia Está chetada también A ver, ¿por dónde voy? Aquí no hay A ver, ¿por dónde voy? Proce Tal 1500 A ver No es imposible Pero Te quedan cuatro partidas Literal Un épico Si llego Sí Luego, cuando subes De plata a oro Te dan un No Mítico Y de oro A diamante Un legendario Malón Brawl Y Vale, a ver Eso mola, pero Ay, no sé No sé Bueno Venga, va Yo qué sé, tío ¿Cuáles han puesto ellos? Ahora los habrás Oh, fuck ¿Quién es la ¿Quién es la de las ¿Quién es ese? Mortis Pringar a few ¿Quién coño es ese? Ay, el de Crifo No te la hay Ah, el de la puta pala Claro Mortis Pringar a few ¡Está FK! ¡Aprovecha, aprovecha! Le pone el dedito Pa' abajo Full hater Tío, el dedito Pa' abajo Es lo más tóxico Que existe en ese juego Otro culo Vaya puta Ultimaza, chaval ¡Corre, corre, corre! Como la falla y lo mato ¿Y por qué no me lloras un poco? ¡No me lo creo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Chuta, por Dios! Vale ¡Uf, casi me deja fatal ¡Qué mala, qué mala, qué mala! Casi me deja fatal, eh Bueno, bueno No está de mal No está de mal Victoria facilita Esta, ¿no? ¡Let's go! ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Plata de a uno Plata de a uno Plata de a uno Este puto mapa Plata de a uno Puede dejar de salir este mapa, tío Es una basura, tío Es una basura Voy a poner al Al wasatron Me hace mucha gracia Que estéis en bronce Y de repente viene una Selly Nivel 11 Con hipercarga Full leveleada, ¿sabes? Ya A ver, no sé Yo Sinceramente La mitad de las cosas Que pasan en la pantalla Todavía no las entiendo Un oro Sí, hombre ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Ya me ha nerfed otra vez ¡Maldito sea, Brawl Stars! Nerf en al minero No entiendo la mitad De las cosas Que dice el puto Daren, tío ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijoputa! ¡Mal rayo te parta! Es que me da el Edgar Me pone súper nervioso, tío Es que Edgar es una mierda Seguro que es gay Fijo que es una Muy bonita ¡Fuego! ¡A discreción! Ahí está Muy bien, muy bien Pues sirve Edgar Asomate un poquito Venga ¡A mamar! ¡A mamar! Toma ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! Cuidado que me ha dentro ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Calle, chupa! Tienen miedo a acercarse Tienen terror No vayas No te lances ¡Que no vayas! ¡Que no vayas! ¡Que no vayas! ¡A chupar! ¡A chupar! ¡Estri! Cuidado Abajo, abajo Ahí, ahí Bien, bien, bien Oh, fuck Oh, fuck Nada, nada Vale, no ha pasado No ha pasado Una más Una más y o vais Y nos fuimos Y nos fuimos Gente Gente Y nos fuimos ¡Gente! Y nos fuimos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Llamar al tren Ah, que tiene skin de horada La Selly Dios La skin de horada Cuesta creo que 25.000 monedas O algo así Ah, vale Si me voy a dar cuenta Pero no sé ¿Nos podemos ir? ¡Por favor! ¡Por favor! Es que gilipollas Cógelas, cógelas Perdéis Es que retrasada mental Tío, te lo juro Tiene un clomosoma extra Qué puta retrasada Uno o siete Hijo de puta Nada, nada, nada ¿Pero qué hace? Hay que cogerlas Sí, hay que cogerlas todas Edgar, ¿por qué no te callas? No me lo creo Qué liada No me lo puedo creer 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 Hashtag robo Llévenme esposado Hashtag robo Llévenme esposado Qué liada Qué liada ¡Uh! 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 ¡Mierda! Tío Todo por la retrasada De la shelly, tío Denunciala Pero la voy a denunciar siete veces Vaya ¡Edgar! ¡Tus padres son primos! Denuncia 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 De hecho Dale like Que lo de like Es que es también súper tóxico En plan Dice Madre mía Qué malo eres Bien hecho, tío Claro Por payaso Tío Dejad Que no me toque Peña Que me reviente Tío Y compañeros Que no tengan Un cromosoma extra No, ya Pero bueno Peña Sí, es verdad Peña Que me reviente O compañeros Que me revientan Lo mismo O sea Estando en mi equipo Me voy a poner A la Iba a hacer la lengua La verdad Me voy a poner A Qué modo Qué modo era este A Da igual Da igual La pela Da igual Son las nueve, Miguel No, no Esta es la última Es que no voy a llegar nunca Píllate 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 a Nina El gimnasio no existe ¿Qué? El gimnasio sí existe Vamos ahí Vamos ahí El gimnasio son los amigos Que hiciste por el camino Que no Por cierto Dime Qué capturadora tienes ¿Qué pasa? ¡Blo de stars! ¡Esto es una broma! Oye Que me lleven Que me lleven Que me lleven Que me lleven Esposado Que me lleven Esposado Zapato Dos diamantes Y un oro Creo que eran Los del otro equipo O la pellita La pellita es de los bellas El de la pellita Los del otro Oye, oye Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué me sale Contra esta gente? ¿Cuál es el sentido Que me sale contra esta gente? Que tú tienes un fraco En el equipo más Digo, en el mapa más grande del juego No, otra vez ¡Otra vez! Es una tortura Se repite el ciclo Siempre me folla Edgar Da igual que modo sea Da igual que partida sea Siempre me folla Y se llama Wikiki pipi shui shui Es que me voy a volver loco Pues denúnciale también No, no voy a llegar nunca Me tengo que ir al gimnasio No me va a dar tiempo Es verdad Lo que te iba a decir yo ¿Qué capturadora usas tú? HD60S Creo que se llama ¿Repite? HD60S Ese Ese creo que es Ah, coño La estrellita azul del centro Te la dan ¿No? El primero que la pille Sí Epa Y nos fuimos Y nos fuimos No vayas No vayas No vayas Joder, vaya ghost Mierda ¿Qué es ese ruido? El tío Con el silbito Es buenísimo este hombre No, no Pues Alejandro No te lo haces Toma Pues el puto amo Luis Alejandro Si matan a esa persona Despídete de ganas Vale Le acaban de dar Un huevo de Hostia Mira cuántas tienen No, pero no pasa nada Ya está Vale, bien, bien Vamos No pasa nada No pasa nada, gente Lo hemos Clacheado Lo hemos clacheado Bien Llegamos Llegamos Te quedan dos partidas Si en una Te dan 104 Pero que eso no ocurre nunca Siempre me dan 100 ¿No? ¿O no? No, hay veces que te dan 108 O cosas así Atraco de nuevo Ay, cómo me gusta lo que me gusta Daryl Hazme caso Ponte En este modo No cap For real Vale El Dynamite está muy bien El Dynamite está muy bien Está muy bien Hay que ser positivos Hay que ser positivos Bien Igualado Bien Me está sacando el dedo El puto Y está en mi equipo esta vez Está en mi equipo otra vez El enemigo Ahora es mi enemigo Mira, su nombre es Calavera, pedo, balón Interrogación, interrogación, interrogación 100 Calavera, pedo, interrogación Lobotomía ¿Y este qué es? Gilipollas, ¿no? ¿Y este qué es? La chupa, ¿no? Ahí os quedáis Me las piro, vampiro El Dynamite se llama Bangkok Ah, no Van Gogh Joder, joder, macho Pensé que era Van Polla, tío Toma Pues la verdad es que la caja suya Lo que viene a ser chupar La ha chupado, eh Vicente Bangkok Yo es que nunca me fío en los numbers Yo es que hay veces que me hacen gracia Porque me encontré una ESA Negropolla777 Bueno, habrá ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¡Vamos, Edgar! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena, niño! ¡Qué buena, coño! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! 1394 Bueno, a ver Me queda todavía un poquito, eh Mínimo dos más, yo creo No No, 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 no No A ver, mapa, de nuevo Uff Está bien, está bien Muy abierto Darryl está bien No, no Ese es muy abierto Pero tiene muchos arbustos Claro, como que puedes hacer una emboscada, ¿no? Soy un pirata somalí Soy un soldado vietnamita Soy un hijo de puta Esta de la hierba Esta de la hierba Robo Robo Dos platas Robo Braul Braul, ¿estás? Robo Madre mía Mierda Ya se sabe hasta los rangos Me siento orgulloso ¡El primo! A chupar A mamar A mamar No me lo creo ¡Noooo! Que bien, que bien Es mala, es mala, confío Es mala Que buena, coño Que buena, hijo de puta Chupad polla Que buena, pedazo de gilipollas No Mierda Se ha pasado sin querer Puto primo Se ha roto ¡Que buena! ¡Que buena! ¡No! No pasa nada, no pasa nada Se remonta Re, 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 re Montada Puto juego de mierda Puto juego de mierda Remontada Cuidado, cuidado ¡Mierda! Pensaba que le... No Está ahora la modificación Donde no puedes stunear Se me ha olvidado 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 Que no estuneaba Bueno Dos partidas, Miguel Los de las modificaciones No me estoy enterando, tío No hay modificación Ahora no hay modificación ¿Y qué es esto, símbolo? Ah, clásica Clásica, vale Joder, pensaba que eso era algo He preguntado si de veces Que era esto y no es nada Hostia, que equipo más Esquizofrénico Puto psicoso tenéis Tenéis a un puto psicótico de mierda Que se piensa que es un vampiro Al niño que está pasando Por la fase rebelde Y al piratas a mali Hostia ¿Qué es esto? Un oro, un plata, un bronce Vaya, me hay que amarra Shut up, M-Word I'm going to kill you and your family ¡Ah! ¡Pero dale! ¿Pero qué hacen de la pala? ¿Lo has visto? Es un normal ¿A quién le estaba atacando? Se está peleando con su demonio interno ¿Qué coño hace? Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a perder otra vez Atentos de la pala Atentos ¡No hace nada! ¡No hace nada! Tío, ¿qué está haciendo ese? Puto su normal de mierda Me han colocado retraso al Morty ¡Oh! Ha explotado el... ¿Pero dónde va? ¡Hala! ¡Hala! Está complicado Que te pinta mal, eh Pinta mal la cosa, eh No, no No me lo creo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo se te ha lanzado el puto dinosaurio Y le han dicho Quédate la puta boca No me lo creo ¡Corre! ¡Corre, Morty! ¡Corre! ¡Pase de banda! ¡Pase profundidad! ¡Morty, por tu puta madre! ¡Corre! ¡Morty, por Dios! ¡Me cago en mi...! ¡Morty! ¡Morty, que ese pase era... Ese pase valía millones de dólares, tío Pero que es que el Morty no sabe jugar ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué coño hace? ¿Qué está haciendo? Ya verá el tonto este ¡Me cago en mi puta madre que le doy a la pared, tío! ¡Ojo de la mente! ¡Ojo de la mente! No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo que remonta, eh Que siga, que siga así Se estaba haciendo el tonto, tío Caos, se está grabando un vídeo Fingiendo que soy retrasado durante la mitad de la partida Y remontando en la otra mitad como el puto amo Como el puto amo ¡Pues remoto! ¡Gol! ¡Ay, casi! ¿Y el otro? ¿Qué cosa está pasando? Vaya puta psicótica ¡Qué mierda de partida! Uno a uno, eh ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Lanza a la lejos! ¡Lanza a la lejos! ¡Me cago en mi puta madre! Bien, 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 bien ¿Ha dicho en wartime? Overtime ¡Mierda! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios y por la Virgen! ¡Hostia! ¡Ganamos! ¡Oh! Nada, nada Te ha callado la boca el Mortis, eh Que está todo loco el cabrón Que parecía retrasado Ya está 64.000 de daño No está mal ¿Cuánto me queda? Una, una 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 gente Gente se puede, eh Gente la plata me llama, eh Atrapa gemas ¡No! ¡Es que te va a morir! ¡Me cago en mi puta madre! Miguel, Miguel, Miguel Es poético, es poético Llevas todo este rato Perdiendo en este mapa Pues ahora vas a ganar O sea, en plan El boss final Me cago en mi puta madre ¡Selda, que me dejes! ¿Esto qué hace? Que este modificador Que no te stunean No te puedes stunear De hecho, mejor Todos sus personajes se stunean ¿Es verdad? Es la que más importante ¿El plata o el gym? O sea, la ulti del Del Frank Ha tenido que ser mala, ¿no? No, no, no Literalmente eso te va a hacer daño Y ya La ulti del Frank Y la ulti del primo también No te va a stunear ni nada Vale Hemos empezado perdiendo, la verdad Da igual, da igual Las gallinas que entran Por las que salen ¡No! Me cago en tu puta madre Da igual, da igual Está el Edgar Está el Edgar Buah, el Edgar saca la sección ¡Licha! ¡Licha! Si usa la palabra Betitan es un Betitan Joder, macho Es que de verdad Lo digo Es que no puedo, tío No puedo con el puto Toca-pelotas de este Toma Vaya, hostia La me cago, chaval Vaya paliza, gitana Que ha pasado Que la ulti se la ha parado Todo el tren Es una la ulti Que puto tonto Le ha lanzado la ulti al tren No ha hecho nada Hay que matar al primo este Hay que matar al primo este Y se mete dentro Es tonto A chuparla Corre 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 por tu madre Corre por tu madre Cate aquí Cate aquí Ande más Si, si Pero se lances Si, si Por favor, si Por favor, si Miguel Bienvenido a platita No me lo creo Si Ahora te das dos puntos Gente, gracias al primo Que era un agente infiltrado Gracias al primo Que es tonto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Plata! ¡Let's go! Es verdad, Miguel, tenía miedo Porque una vez gané una partida y me dieron literalmente 17 puntos Vale, ya está Gente, atentos que me va a tocar el spray de una salchicha En el suelo ¡Uy! ¿Te imaginas? Hay un spray que es así La verdad es que no está mal tampoco eso Bueno ¿Me sirve? Estoy contento La verdad Primer día, plata, no está mal, ¿no? ¿Se reinician los rangos estos? Sí, en cinco días se va a reiniciar Hostia, pues vaya chorrada, me pego una paliza para nada, en verdad Bueno, igual, igual, lo próximo lo jugamos juntos Y en un día llegamos a Mítico ¿En un día a Mítico? Sí Tengo que aprender a jugar para eso Es posible, yo lo he hecho Pero me ha molado, me ha molado ¿Soy oro? Vale, tío O sea, valor a mi esfuerzo Valor a mi esfuerzo, ¿vale? Cállate en la puta boca, coño Ahí está, y ahora sí que sí Pues voy a ir al gimnasio Gimnasio un poquito que... Oh I was here I was here Como si fuera... Ibai superando el récord de viewers de Twitch, ¿sabes? I was here He llegado a plata Caballeros, ha sido un placer Muchas gracias, zapatos, por hacerme un couch Todavía no entiendo el juego, la verdad Nada, nada Poquito a poquito Y me piro Porque si no, se las enfada Ay, que no puedo ir al gimnasio Que necesito que me lleven al gimnasio Bueno, ala Un placer, caballeros Nos vemos mañana, sí Mañana seguro, seguro, seguro hago directo Porque me hace falta, la verdad ¡Ojo! Ha sido un placer Ha sido un placer Nos quiero mucho ¡Hasta la próxima!